Vamos de inmediato con las noticias. Esta jornada se solucionó el conflicto en el puerto de Mejillones, situación que no ha hecho culminar el paro en San Antonio, ya que esperan replicar las soluciones en el primer puerto del país. Por lo cual, ni Mejillones, ni el resto de los puertos en paro, han reactivado sus funciones. Detalles de este conflicto con el periodista Pablo Medina. Pablo. Así es, Manuel, muy buenas tardes. La verdad es que se solucionó el conflicto en Mejillones, pero el paro acá en San Antonio continúa. ¿Por qué? Porque también va a continuar en Mejillones. Se espera la solución completa de todos los puertos de San Antonio. Situación que vamos a comentar junto a los dirigentes del puerto de San Antonio. Estamos precisamente junto a Víctor González Cueto, quien es de la coordinadora, vocero de la coordinadora de Cotras Borsa, y nos va a comentar detalles al respecto. Don Víctor, una solución que, si bien está en Mejillones, aún no ha sido replicada acá en la comuna de San Antonio, en el puerto de San Antonio. No, miren, en este momento nosotros tuvimos reunión con las bases en la mañana, bueno, yo no estuve presente porque, por un tema familiar, estuvieron los demás dirigentes, se conversó con las bases esto, y las bases fueron las que determinaron de que se continuara el paro, porque ellos quieren dinero. Aquí estamos luchando por un tema de dinero. Al principio empezó todo mal, pero como se dice por ahí, la carga se arregla en el camino, y nosotros arreglamos la carga en el camino. En este momento la coordinadora está firme, la gente está firme, tenemos todo el apoyo de nuestra gente, en seguir adelante con el tema de la media hora, que fue un tapete que nosotros no lo pusimos nosotros en el tapete, el tema de la media hora, sino que fue el grupo que inició el tema del movimiento, y nosotros también, como dijimos, bueno, si ellos dieron el tema de la media hora, tenemos que seguir el tema, tenemos que luchar por nuestros trabajadores, porque siempre salimos para atrás nosotros. La vez pasada, cuando vimos el tema de las pensiones, fue un grupo de trabajadores que se vio beneficiado, y el otro grupo de trabajadores, bueno, se perdieron su dinero, perdieron lucas, pero en este momento nosotros queremos lucas para los trabajadores, aquí que nadie pierda, que ganen tanto los trabajadores como la empresa también. En este momento, claro, todo dice que la empresa está perdiendo dinero, pero ya no es culpa nuestra, la empresa hizo este juego, nosotros seguimos el juego, y lamentablemente los trabajadores ya nos sacamos la máscara de decir, bueno, vamos a andar a la parada de algunos, y porque nosotros ahora, como somos coordinados, somos fuertes, decir no, parles, está bueno ya que no somos unos monigotes los trabajadores, para que digan en este momento paramos y después les levantamos al paro. Bien, muchas gracias, Víctor, bien, también estamos juntos. A Julio Castillo, quien es dirigente también portuario, Julio, ¿han tenido acercamientos con las autoridades locales respecto de este tema tan importante para la comuna y para la provincia en general? Sí, en el día de ayer se acercó el señor gobernador, don Mauricio Arranea, y la señora Lavina Ceballo, que es la Seremia del Trabajo Regional, para consultarnos cuál era la problemática que teníamos nosotros como trabajadores portuarios. Me extraña mucho que autoridades locales y regionales le anden preguntando a los trabajadores por un problema que ya subsiste hace 8 años atrás. El problema de la media hora viene desde 8 años, del 1 de enero del año 2005. Y nos extraña que las autoridades nuestras recién vengan a preocuparse, algunas. Lamentablemente le tocó al gobernador y a la señora Lavina venir a consultarle a los trabajadores. ¿Cuál es el paso a seguir ahora tras esta reunión que se va a realizar quizás en algunas horas más acá en el puerto de San Antonio? Bueno, como lo dijo Víctor, nosotros estamos esperando que llegue Sergio, de Puerto Merquillones, y juntarnos los dirigentes, tanto que pertenecemos a STI, con Puerto Central, a derimir cuáles son los pasos a seguir para con la empresa. Que nosotros, la postura nuestra ya es, que nos mandan nuestros asociados, es la media hora de colación, que es por un derecho por ley, y ser retroactivo. Bien, muchas gracias Julio, un conflicto que aún no se soluciona, si bien hay visos de soluciones, Mejillones esperan que se replique esta situación en el puerto de San Antonio y en el resto de los otros puertos de nuestro país. Manuel, era cuánto teníamos para informar, buenas tardes.